Cristian Casablanca gana carrera y se pone loco. El maestro, el maestro Cristian Casablanca añadió ayer en una nueva página en su historia de éxito, logro personal. Casablanca triunfó y se puso como loco tras ganar una carrera celebrada en Autódromo de Santo Domingo venciendo a un joven llamado Alessandro Iglesias y cuyo premio es de 5 millones de pesos. Ahí vamos a ver las imágenes. El maestro está duro. El maestro, el maestro. El maestro, el maestro. A mí me da linda como dice para. Ahí va, ahí va el maestro. Ahí fue que ganó. El maestro está duro. ¿Qué carro es ese? No sé, la gente que comenta. ¿Qué carro es el que tiene el maestro ahí? Es un pocho, un pocho. Un pocho. Un pocho. Yo le mandé el video. El blanco. En el momento que ganó. Mira, mira, mira. Ahí se dice. Mira, mira, mira. Voy a vivir loco. Ay, se va a vivir loco. Ay, vueltas manos, maestro. El maestro, el maestro. Pero oye, y vas a caer. El maestro está pasado, el maestro. Mira, 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 mira. Ay, 5 millones. 5 millones. 5 millones. ¿Será verdad? No, no, el maestro, claro. Todo lo que el maestro diga. Hay otra parte del video. Sí, o donde. No se ve de frente. A ver si los chidos pueden ponerla. Ya lo mandé. Ese video se ve de frente. Atención, Fernando. Ahí viene, ahí viene. Ahí ya. Ganó. Es un poche. Es un poche. Es un poche. El otro es un McLaren. El maestro. El maestro siempre causa controversia. Porque es espontáneo. Mire, 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 mire. No, el maestro está pegado. Ya. Está contento, mire. El maestro está contento. Señores, Cristian Casablanca se ha dado a conocer por esta actividad y estas cosas o cosas que hace. Me parece que el maestro es un hombre bien tranquilo. El maestro. Sí, sí. El maestro no se mete con nadie. El maestro. No, pero el maestro. El maestro. Y mira, ¿sabes qué? Hay algo responsable del maestro. Que el maestro manda a las personas a correr en el rush rate y no en la calle. Sí, porque... Sí, porque hay gente que usa de los vehículos para correrlo en la calle causando accidentes. Pero el maestro no. El maestro viene y dice que sea en la pista. O sea, que sea en la pista que corra. Y eso está bien. O sea, en la pista de... En esos eventos importantes. Estoy loco que el maestro me dé un palecito. Y eso está bien. Un palecito que me dé el maestro. Un palecito. Es que el maestro ganó. El maestro. Es que el maestro ganó. El maestro ganó. Ahora, ahora... Cinco millones. Cinco millones. Ahora, eso, mira, mira. No, no. El maestro está pasado. Mira, mira, mira. Eso es loco. Eso es loco. No, no, no. Y brincó. Y esto, mira. No, no, no. Pero el maestro. El maestro está pasado. Señores, ese es el maestro. Cristian, que se habla. Un palecito no cae más. Que me lleve el maestro. Esos pales. Y al hombre pimentel también que le den un palecito. No, no. 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 No, no.